Oh, Dios te hará Liturgia de las Horas Laudes, Domingo II de Adviento Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Al Rey que viene, al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Igno Una clara voz resuena Que las tinieblas repudia El sueño pesado ahuyéntase Cristo en el cielo fulgura Despierte el alma adormida Y sus torpezas sacuda Que para borrar los males Un astro nuevo relumbra De arriba llega el Cordero Que ha de lavar nuestras culpas Con lágrimas imploremos El perdón que nos depura Porque en su nueva venida Que aterroriza y conturba No tenga que castigarnos Mas con piedad nos acuda Al Padre eterno la gloria Loor al Hijo en la altura Y al Espíritu Paráclito Por siempre alabanza suma Amén Salmo 41 Antífona ¿Cuándo entraré a ver El rostro de Dios? Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver El rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan Noche y día Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos Y mi alma desfallece De tristeza Cómo marchaba A la cabeza del grupo Hacia la casa de Dios Entre cantos de júbilo Y alabanza En el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas Alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán Y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita A otra cima Con voz de cascadas Tus torrentes Y tus olas Me han arrollado De día el Señor Me hará misericordia De noche cantaré La alabanza Del Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando Sombrío Hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos Por las burlas del adversario Todo el día me preguntan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas Alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Cuándo entraré A ver el rostro de Dios? Cántico de Siracide Antífona Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Sálvanos Dios del universo Infunde tu terror A todas las naciones Amenaza con tu mano Al pueblo extranjero Para que sienta tu poder Como les mostraste Tu santidad Al castigarnos Muéstranos Muéstranos así Tu gloria Castigándolos a ellos Para que sepan Como nosotros lo sabemos Que no hay Dios Fuera de ti Renueva los prodigios Repite los portentos Exalta tu mano Robustece tu brazo Reúne a todas las tribus De Jacob Y dales su heredad Como antiguamente Ten compasión Del pueblo Que lleva tu nombre De Israel A quien nombraste Tu primogénito Ten compasión De tu ciudad santa De Jerusalén Lugar de tu reposo Llena a Sion De tu majestad Y al templo De tu gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Muéstranos Señor Tu gloria Y tu compasión Salmo 18 A Antífono Bendito eres Señor En la bóveda del cielo El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona la obra De sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo murmura Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Allí Le ha puesto Su tienda Al sol Él sale Como el esposo De su alcoba Contento Como un héroe A recorrer Su camino Asoma Por un extremo Del cielo Y su órbita Llega Al otro extremo Nada Se libra De su calor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito eres Señor En la bóveda del cielo Lectura breve Isaías capítulo 2 Vengan Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén La palabra del Señor Responsorio breve Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Dice el Señor Arrepiéntanse Porque está cerca El reino de los cielos Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dice el Señor Arrepiéntanse Porque está cerca El reino de los cielos Aleluya Breces Hermanos Oremos a Cristo El Redentor Que viene a librar Del poder de la muerte A los que se convierten A Él Y digámosle Ven Señor Jesús Que al anunciar Tu venida Señor Nuestro corazón Se sienta Libre De toda vanidad Ven Señor Jesús Que la iglesia Que tú fundaste Señor Glorifique tu nombre Por todo el mundo Ven Señor Jesús Que tu ley Señor Sea luz Para nuestros ojos Y sirva de protección A los pueblos Que confiesan Tu nombre Ven Señor Jesús Tú Que por la iglesia Nos anuncias El gozo De tu venida Concédenos también El deseo De recibirte Ven Señor Jesús Con el gozo Que nos da El saber Que Cristo Viene Para hacernos Hijos de Dios Digamos Al Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Lleguen a ti Señor Nuestras plegarias Y colma Nuestros deseos De llegar a conocer Más plenamente El gran misterio De la encarnación De tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video.